Yo soy Stuart de Arcanos.com Menos quejas, más acción. ¿De qué te hablo? Aries, dinero, negocios, finanzas. Desde hace buen tiempo quieres un cambio, pero se queda esto en el mero deseo, en la mera intención. Y lo que se necesita, obviamente, para que las cosas se den, es que comiences a actuar. Lo curioso del caso es que no se trata de que estés carente de ideas, que no tengas opciones. Veo que incluso puede haber muchas y muy buenas, en verdad. El problema es que tienes una actitud muy poco generosa, muy poco amable contigo mismo. Es como que te aparece una idea y de inmediato la cancelas, la juzgas mal, la criticas. Vamos, que eres prácticamente tu propio enemigo. Te pones tus propios obstáculos. Y obviamente, de esa manera, uno jamás avanzará. Lo que podrías hacer para salir de esta situación, que es un evidente estancamiento, es generar una suerte de lista de prioridades en cuanto a la factibilidad o no de tus ideas. Porque algunas pueden ser muy interesantes, pero exigirán volúmenes de inversión que están fuera de tu alcance. Entonces, hay que ser absolutamente realistas en cuanto a esto. Una vez que hagas esa lista, te darás cuenta de qué se puede y qué cosa no se puede hacer. Y comienza a actuar. Yo te aseguro que si tú cambias, todo cambiará a tu alrededor. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Atrévete a entrar. ¿De qué te hablo, Aries Trabajo? No puedes culpar a tus superiores en el trabajo por supuestamente tenerte postrado en una situación de estancamiento, de no avance, porque yo veo incluso que dan bastantes facilidades. Creen en su gente, en el resto de compañeros de labores, y apuestan por la innovación permanentemente. Si a ti te parece que contigo no están pasando estas cosas, es porque en buena cuenta no las estás generando. Lo que tienes que hacer es atreverte a entrar a esa selecta lista de personas favorecidas con apoyos, con recursos, con facilidades, que tienen entrada permanente a las oficinas de los altos directivos. En fin, tú me entiendes. ¿Qué hay que hacer para esto? ¿Magia? No. Simplemente ofrecer resultados interesantes. Y al respecto, yo veo que puedes tener ya más de una señal muy clara, muy concreta. Es tan simple como ver qué está funcionando. No te quedes lamentándote ahí en tu rincón. Genera tus propias oportunidades. Ofrece soluciones que creen valor para ti, obvio, y para la organización. Además, yo veo que en esa selecta lista de personas hay quienes pueden hasta ser amigos tuyos o cuando menos gente que te aprecia, que no te ve mal y que tendrían plena disposición para ayudarte, para darte indicaciones. Por supuesto, el mapa completo lo harás tú, pero las pistas necesarias para iniciar el recorrido, eso sí te pueden dar. Muévete rápidamente. ¿De qué te hablo? Aries, amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Ya tienes una opción en las manos. Ya hay una persona que no solamente tiene interés, le gustas, sino que puede que haya hecho ya cosas por ti, pero no te diste cuenta. Y tus opciones con esta persona son realmente muy buenas, son mejores de lo que crees. El problema es que puede que tenga planes, puede que tenga intenciones incluso de irse. Parece que hay algún tipo de plan de viaje, de partida, no necesariamente definitiva, no como para instalarse en otro lugar y vamos a dejar todo atrás. Pero sí, esto puede implicar un enfriamiento de lo que ahora es una posibilidad muy interesante. Así que muévete ya, muévete rápidamente, haz todo lo que se tiene que hacer para generar una situación que cuando menos haga que te recuerde mientras no esté. Y que se pueda mantener un vínculo mientras esté lejos. Pero si no haces eso ya, tus opciones serán iguales a cero. Viene una gran felicidad de que te hablo, Aries, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. La solución a todos los problemas que hasta ahora parece que les aquejan como pareja está muy próxima a llegar. Y esto va a ser una suma de eventos cada cual más beneficioso que el otro, porque no solamente el entorno será más favorable, sino que incluso pueden recibir ayuda inesperada de personas de las que nunca hubieran creído que llegaría el momento de que les entregaran algo, de que ustedes recibieran algo de esta gente. Así es pues, a veces uno tiene amigos donde menos lo espera, uno tiene aliados con los que no contaba. Es simplemente consecuencia natural de las cosas buenas que uno ha hecho. Y todo eso se convertirá en tremendo premio para los dos. Esto simplemente es justicia divina. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.